Al principio, como bien sabéis, fue solo en la terraza y la verdad es que fue de maravilla porque la gente en la terraza no tiene ningún miedo ni ningún temor. Sí que es cierto que hay que tener mucho control porque la gente, sobre todo sí que es cierto que con la gente mayor estamos teniendo problemas de que se acostumbren a todas las medidas y normas que hay para tomarse una cerveza, que son muchas. Pero bueno, luego ya el día 26 abrimos dentro con el 40% de ocupación. Hoy hemos abierto ya con la barra, que para nosotros es súper importante. Y la verdad es que sí que se ha notado el que la barra esté abierta, que ha venido bastante más público que sin la barra. Son 15 metros de barra, es una barra muy amplia, muy cómoda, entonces la gente está muy acostumbrada en nuestra casa a estar en la barra. Y la verdad es que, como te comento, lo hemos notado, la diferencia de la semana pasada a esta, el mismo lunes, abismal. Están empezando a entrar reservas por las plataformas de reserva con las que nosotros trabajamos, ya para más bien mitad de julio para adelante. Y ya para el octubre, noviembre, para las supuestas pruebas que va a haber en Motorland, a partir de ahí, de momento hasta ahí, y está la cosa bastante tranquila en cuanto a reservas. En mi caso es menor porque ya lo oriente a atender a mesas, pero bueno, hay muchos establecimientos en el Cañiz que les favorece mucho esa medida y yo creo que va a ser otra boca nada más de aire, otro liento más. Así es, pues lo llevamos muy bien. O sea, la gente, el hecho de poner la terracita en la Plaza España ha sido un acierto. La gente responde, la gente sale, el tiempo no está acompañando mucho desde la semana pasada y esta semana también da un poquito de malo, pero bueno, no sé si está al 100%, pero la gente responde y la verdad es que súper contento. No sabíamos el volumen de venta o cómo se le iba a tomar la gente y sí que hicimos una pequeña reducción de carta. Y bueno, siendo muy pulcros en cuanto a la limpieza y todas las medidas higiénicas y bueno, con muchas ganas, creo que sí. O sea, a ver si, a pesar de todo lo malo, pero vamos, con muchas ganas. Yo tenía ganas de volver. Un poco en la estación de Zaragoza estaba un poco complicado porque estaba un poco cortada, pero bueno, o sea, solo se podía acceder por una de las entradas. Llevaba sin venir un montón, así que ya con ganas. Ya se pueden visitar los pasadizos subterráneos, se puede hacer un recorrido en un sentido único, eso sí, para evitar que nadie se encuentre con otra persona y se recorre lo que es la nevera, se ve el audiovisual, se visita la bodega y se vuelve a salir de nuevo. También vamos a volver a reanudar de nuevo servicio de visitas guiadas a la torre gótica, al refugio antiaéreo, al molino, en fin. Y iremos volviendo a la normalidad poco a poco, con todas las medidas de seguridad, como habéis visto. En principio, pues sí que van llamando, incluso del País Vasco llamaron, o de Madrid van interesándose ya para los siguientes meses para visitar Alcañiz. Y luego también gente de Alcañiz viene a recoger a veces póster de Semana Santa, algo que ha quedado olvidado y estos días no han podido recogerlo. Gracias.